El momento más esperado para Yalicha Aparicio, Alfonso Cuarón y toda una nación de mexicanos está aquí, la 91 edición. Los premios Oscar se celebra este domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles y aquí te decimos en donde ver esta gala, Roma, es la película que atraerá todas las miradas de la noche y que podría batir varios récords, como el de ser la primera en español y mixteco que gane el Oscar a Mejor Película La Ciudad de México. Se pone de manteles largos ya que al ser el núcleo que encierra la historia se realizan una serie de actividades desde el ámbito público hasta el privado. Alfombra roja 2 horas antes de iniciar la gala de premiaciones, el canal E, Entertainment y TNT transmitirán la alfombra roja donde podrás ver desfilar las estrellas e invitados. E, Dish 248, Sky 206, 4 de la tarde horas TNT Dish 370, SD, 970, HD, Sky 415, 5 y 30 de la tarde, hora central. Azteca 7 Televisión. Abierta 107, 5 y 30 de la tarde, hora central, TNT Dish 370, SD, 970, HD, Sky 415, 7 de la tarde, hora central. Azteca 7 Televisión abierta 107, 7 de la tarde, hora central. Cobertura en vivo en el Sol de México. El Sol de México tiene una cobertura especial desde la alfombra roja hasta la ceremonia acompañada con la información más actualizada al momento en el siguiente link. Así se vive la gala de los premios Oscar en su edición 91. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita. Baile en el Monumento a la Revolución RomaFest inicia al mediodía en el Monumento a la Revolución con una serie de actividades, y a partir de las 3 de la tarde tocarán bandas como Sonido Gallo Negro, Little Jesus, Las Luz y Fuerza. Lez y DJ Ali Guagua. Fiesta en el Ángel de la Independencia de ser la máxima ganadora. Los festejos de Roma se podrían mover a el Monumento al Ángel de la Independencia. Cine y el Oscar es para Roma. Cine y el Oscar es para Roma.